Hace un par de vídeos les mostramos el unboxing de esta impresora de tickets, es el nuevo modelo de la marca Epson, el modelo es el T20-3 que sustituye al modelo anterior que era el T20-2. En esta ocasión les vamos a mostrar cómo instalar y configurar esta impresora, ya que como les platicaba en el unboxing, esta impresora no incluye un disco físico con los drivers o controladores de la misma, por lo cual hay que entrar a la página del fabricante, descargarlos y posteriormente instalarlos en nuestro sistema operativo Windows para configurarla con nuestro software para punto de venta y podamos imprimir nuestros tickets. ¡Comenzamos! Lo primero que tienen que hacer es abrir su explorador de internet, ahí en su explorador vamos a ir a la página del fabricante para bajar el controlador, es Epson, aquí en la página del fabricante vamos a ir hasta abajo donde dice descargas y en descargas vamos a ver diferentes enlaces para descargar diferentes controladores, nosotros lo que vamos a hacer es descargar el driver o el controlador, aquí hay varios, pero el que dice driver de impresora avanzado, versión 6.01, que es el driver que va a utilizar este nuevo modelo T23, no se preocupen por escribir esto de Epson o buscar el driver, nosotros aquí abajo les vamos a dejar un enlace para que ustedes únicamente ya le den clic y se abra automáticamente ya la pantalla para que ustedes únicamente seleccionen donde quieren grabar el controlador, ustedes ya únicamente les va a aparecer algo así, como si ya le dieran clic aquí en descargar, van a poner en guardar como y van a seleccionar un directorio donde quieren guardar este archivo o este controlador, se descarga muy rápido, ya que se descargó vamos a la carpeta donde se descargó el archivo y lo que vamos a hacer es darle clic derecho, seleccionar ejecutar como administrador y ahorita lo que va a suceder es que se va a descomprimir el controlador, se descomprime y nos muestra ya todos los archivos que venían incluidos en ese archivo comprimido, aquí está el controlador que nosotros ya tenemos que instalar, le vamos a dar igual clic derecho, ejecutar como administrador y nos solicita aceptar la licencia de uso, aceptamos, oprimimos el botón instalar y ahora si el driver procede a instalarse completamente, para continuar con la instalación nos solicita aquí el tipo de comunicación que tiene nuestra impresora, en este caso yo la conecte a través de un cable USB y lo que tengo que hacer aquí es seleccionar precisamente USB, también me pregunta si quiero poner esta impresora como la impresora principal o por default, lo voy a seleccionar, voy a salvar la configuración y ya que la configure voy a oprimir aquí el botón que dice y ya que se salvaron los parámetros ahora lo único que voy a hacer es oprimir este botón que dice impresión de prueba para revisar que todo esté bien configurado, como ven oprimo el test e inmediatamente me imprime una página de prueba, ahora si ya puedo cerrar el programa que nos ayudó a instalar el controlador, después de la prueba quiere decir que ya la impresora está correctamente configurada, ya que nuestra impresora quedó instalada en nuestro sistema operativo Windows ahora la podemos utilizar desde cualquier programa que esté instalado en Windows desde el blog de notas, Word, Excel, etc. ahorita para fines prácticos yo lo que voy a hacer voy a abrir un programa especial para punto de venta la voy a configurar rápidamente y voy a mandar a imprimir un ticket para que ustedes vean un ejemplo yo aquí tengo instalado un software para punto de venta que se llama My Business Post entonces lo que voy a hacer es abrirlo y voy a configurar rápidamente la impresora para mandar un ticket de ejemplo en este caso obviamente esta configuración rápida aplica pero únicamente para el programa My Business Post aunque la configuración para otro tipo de programas de punto de venta es bastante similar yo en este caso me tengo que ir aquí al Business Manager después a configuración, estaciones de trabajo, estación 01 y aquí me salen varias pestañas yo tengo que ir a la que dice dispositivos aquí en dispositivos si se fijan está seleccionado puerto del ticket LPT1 tengo que desplegar esta lista y buscar la que acabo de instalar que en este caso es la Epson TM-T23 la selecciono, le doy a aceptar, cierro esta parte de configuración y realmente ya está instalada la impresora ahora voy al módulo de ventas después a punto de venta y aquí voy a mandar a imprimir un ticket cualquiera para que ustedes vean que ya lo imprime directamente aquí está el ticket y así puedo mandar a imprimir y así puedo mandar a imprimir más tickets son de algunas ventas que yo ya tenía hechas sin embargo puedo realizar también aquí una venta directa hacer el cobro y se va a mandar a imprimir el ticket de nuestra venta como les decía ya está configurada en nuestro sistema operativo Windows y ahora la podemos utilizar desde cualquier software que tengamos instalado en nuestra computadora con Windows como pudieron observar fue bastante rápido y bastante sencillo instalar esta impresora y configurarla de todos modos si ustedes tienen alguna duda por favor escríbanla aquí abajo nosotros trataremos de apoyarlos los invitamos a que le den like a este tipo de contenido a que se suscriban a nuestro canal por el momento es todo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chau chau